Impecable con Manuel Rivera Impecable Radio de siete a nueve de la noche por Neon ochenta y nueve tres redes sociales arroba Impecable Radio www.impecableradio.com Impecable presenta Deportes en Impecable Radio siempre con la colaboración de nuestro editor deportivo Miguel López arroba Miguel López RD Hermano Miguel, bienvenido a su segmento Buenas noches a todos Wario ganó el quinto partido y se coronó campeón de las finales de la NBA histórico, a pesar de perder las finales cinco contra tres ganadas LeBron James hace un hito histórico en estas finales Señores, reportes dicen que Gordon Hayward considerará irse a la agencia libre y buscar un buen contrato a ver si los Lakers o los Clippers o quizá Boston pudiese quedarse con este jugador En Grandes Ligas, cuatro lanzadores que han dominado esta temporada a pesar de no pasar de las 90 millas Dominante, Jacob de Grom, hace historia con los MED Rebalaron un hecho que había en la historia de los MED desde el 2013 Cristiano Ronaldo, ahora sí, se confirma Rogó, le evadió 16.5 millones de euros a impuesto a Hacienda desde el 2011 hasta la fecha Señores, Royney, buenas noches Lo vi muy contento a usted comenzando su intervención Quiero felicitarle en el aire A usted también, Emanuel, muchas felicidades Vámonos a los Warriors, que ganaron el juego número 5 con Durán y Curry con un plan protagónico y son actualmente los campeones de la NBA Así es, ya tienen cinco finales en su historia Tienen dos en los últimos tres años Nuevamente le ganaron al equipo de LeBron James que perdieron en 2015 El equipo de LeBron pudo sacar esta final en el 2016 Pero ahora, incorporando a Kevin Durán en este 2017 Han hecho lo que le ha dado la gana en la NBA Señores, el equipo de Kevin Durán Conjunto con Stephen Curry Promediaron más de 30 puntos por partido por día Y el equipo de LeBron James LeBron a cargo de este equipo de los Cleveland Cavaliers Aunque no se quedaron con el triunfo Se convierte LeBron en el primer jugador en la historia Y ojo con esto, que es un dato impecable En el primer jugador en la historia de la NBA En unas finales en promediar Un triple doble Con más de 30 puntos 10 rebotes y 11 asistencia por partido El cuatro veces MVP de la liga Y tres veces MVP de finales Representó más de la mitad en punto A pesar de que un cuarto con todo el partido Tiene 48 minutos Este jugó 46 en toda la liga Señores de impacto Que el equipo de LeBron James Ahora en los Juegos Olímpicos Incorporó un 3 contra 3 Y él dice que de participar Solo lo haría con dos jugadores Magic Johnson y Michael Jordan Es el único que invitaría para jugar 3 contra 3 Hayward, Gordon Hayward Este alero del equipo De Utah Jazz Dice que Se irá a la agencia libre Para buscar un buen contrato Con el equipo de los Lakers Que es principalmente el equipo de Boston Que anda detrás de él Señores, en grandes ligas Zach Grinke, Jason Barba El dominicano Erwin Santana Y Dallas Kekel Son cuatro de los lanzadores Que no teniendo una bola tan rápida Como es el caso de Aroli Chapman Que tira a más de 100 Ellos son los candidatos al Sayoni Terminamos con una muy importante En el fútbol Aquí, Cristiano Ronaldo Denunciado formalmente Por evasión de impuestos Desde el 2011 Y hasta el 2014 El portugués No le ha pagado Hacienda Por derecha imagen Absolutamente nada Emilodeportes.com Están todas nuestras Actualizaciones deportivas Hoy por un Asunto de tiempo No podemos desarrollar todo Mañana En miércoles de Efemérides deportivas Usted va a gozar Más amplio De nuestro segmento deportivo Miro deportes En todas las redes sociales Arroba Miguel López RD Para seguir al editor deportivo De Impecables Radio Definitivamente Mañana miércoles es la cita Con toda nuestra audiencia En donde vamos a dar Deporte como Dios manda Gracias hermano Miguel López Y será hasta mañana Un placer maestro Buenas noches Gracias por Bueno hermano Buenas noches Nos reencontramos mañana Yo estoy acostumbrado a él Claro, claro que sí hermano Buenas noches a todos Y nos reencontramos mañana Gracias por ratificar Que no tenemos competencia Que tengan una noche Netamente Impecable Impecable Con Manuel Rivera Impecable Radio De 7 a 9 de la noche Por Neon 89.3 Redes sociales Arroba Impecable Radio www.impecableradio.com